Fray Martín de Porres Vida extraordinaria la de este santo de Perú nacido de los amores de un noble español Juan de Porres, caballero de Alcántara y de una morena libre nombrada Ana Velásquez Cuando Juan supo que Ana esperaba un hijo la llevó a Lima, Perú para que allí diera luz por tener familiares cercanos y evitar el escándalo El niño, al que pusieron el nombre de Martín nació el 9 de diciembre de 1569 Tiempo después, nacería una niña blanca como el padre No así Martín, que salió morinito Fueron llevados años después a la hacienda de la familia de Juan de Porres a Guayaquil, Ecuador En la hacienda del tío Diego de Miranda Martín fue instruido por un sabio sacerdote el padre salvador y a la vez, con un matrimonio indio conoció todo lo que se relacionaba con las propiedades curativas de las plantas Legado de los Incas De regreso a Lima, Martín trabajó en la consulta del doctor Marcelo de Rivera y sus curaciones fueron notables Él había aprendido a preparar pociones, jarabes, emplastos, ungüentos y a la vez tenía un don especial para lograr milagrosas curaciones Entró en la orden dominica como terciario y después fue ordenado en 1603 Martín siguió actuando de barbero, enfermero, cirujano Su labor social fue grande A él se debe el primer orfanato del Nuevo Mundo Pedía a los ricos y poderosos cuando le servía en algo para ayudar a los pobres, a los desvalidos Y sus curaciones fueron extraordinarias También poseía el don de la multilocación Cuando un enfermo pensaba en él, en pocos minutos Martín estaba a su cabecera Ocurrió un milagro con Fray Tomás, quien yacía en su lecho de muerte Nuestro hermano Tomás se nos muere sin remedio He tratado de localizar al hermano Martín, pero no se halla en el convento, hermano Tal vez esté en la hacienda de Limatambo, atendiendo a sus enfermos y a la vez a sus plantas Nada se puede hacer, nada La comunidad estaba reunida en el claustro El enfermero Fray Fernando permanecía junto al moribundo De pronto su expresión se tornó muy triste Se apartó del lecho y fue hacia los hermanos Hermanos, Fray Tomás ha muerto El dolor los invadió Fray Tomás era un hermano español que se había ganado el cariño de todos Y en especial de Fray Martín de Borres En aquellos instantes de dolor apareció Martín Fray Fernando se le acercó Hermano, nuestro hermano Fray Tomás acaba de morir Lo buscamos por toda la ciudad Fray Martín ha llegado tarde Fray Martín, hemos perdido a un querido hermano Él nos preguntó en dos ocasiones por usted Si hubiera venido antes, tal vez Déjeme pasar a la celda Y por favor ustedes, permanezcan aquí Lo miraron sorprendidos Martín no mostraba dolor ni sorpresa Lentamente fue hacia la celda donde yacía Fray Tomás Había mucha tristeza y dolor En todos los rostros de los hermanos que quedaron en el claustro Martín se acercó al lecho Tomó entre sus manos la de Fray Tomás Se arrodilló ante el crucifijo Y oró por unos instantes Después, dijo rotundo En nombre de Jesús Fray Tomás Levántate El calor volvió poco a poco al cuerpo de Fray Tomás Lentamente abrió los ojos Y miró a Fray Martín En sus ojos había una interrogante Trató de incorporarse y lo logró Martín de nuevo tomó su mano Aquí estoy Fray Tomás Sé que preguntó por mí varias veces No nos esfuerce en hablar Descanse Ha tenido un sueño muy largo Y ahora le vendrá bien algo de comer Un caldo quizá Voy a buscarlo Tranquilo Fray Tomás Ahora vuelvo Una gran turbación invadía a Martín No quería que se le diera importancia A nada de lo que realizaba Jesús A través de él Todo era obra de Dios Y él no quería que se le preguntara Cómo ocurrían los hechos Llegó al claustro Los hermanos estaban llorosos Muy afligidos Y Martín Por salir del paso rápidamente Solo dijo Fray Tomás está Está bien Voy a buscarle algún alimento Los hermanos se miraron sin comprender Por unos minutos estuvieron sin moverse No entendían las palabras de Fray Martín Pero uno de ellos Sin decir palabra Se dirigió a la celda Y vio a Fray Tomás Incorporado en el lecho Y sonriendo El milagro Se había producido Uno de ellos Fue donde Martín Que ya venía con una taza de caldo Y solo comentó Jesús ha pasado por aquí hermano Es todo lo que puedo decir Muchos testimonios muy serios De personas respetables Llenaron páginas De lo que Fray Martín lograba En relación con los viajes Que realizaba en cuestión de minutos Ocurrieron hechos relacionados Con estos viajes extraordinarios Que se pudieron comprobar Francisco de la Vega Montoya Testificó tras su muerte Que vio a Fray Martín en África Atendiendo a los enfermos Y a los cautivos cristianos Yo les aseguro señores Que me llamó la atención Este hombre noble Vestido con el hábito De los dominicos Atendiendo en África A los enfermos Uno de mis mejores amigos Estaba grave Cuando vi a Fray Martín Junto a él Y curarlo Pensé que era uno De los tantos médicos nativos Pero tiempo después Cuando llegué a Lima Y lo vi Me quedé totalmente asombrado Es más Fui a él Y le hablé Yo lo vi a usted En África del Norte Usted salvó A mi mejor amigo Creo que se confundió Señor No, no Lo vi muchas veces No puede negarme Que usted estaba allí Junto a los enfermos Los cautivos Lo tuve muy cerca Fray Martín Y le estoy tan agradecido Señor En nombre de ese agradecimiento Le pido que guarde silencio No hable de Mis visitas a África Por favor Pero Fray Martín Pero ¿Cómo pudo estar allí? Estuve y basta ¿Es mucho pedirle Que guarde silencio? No, no Es bien poco Y le prometo Que lo haré Y guardé silencio Por mucho tiempo Pero muerto Fray Martín Y ante los hechos milagrosos Que se describen Me veo obligado A dar mi testimonio Señores Fueron muchos Los testimonios Como este Ocurrido en África del Norte A Martín Lo vieron en Japón En la China Y en diversos países de América Estas Ausencias Aunque no quería Que se supieran Para evitar preguntas Llegaban a saberse Pues los propios testigos Lo comentaban Después En la mayor confianza Pero lo comentaban Como ocurrió Con un comerciante Que fue a México En viaje de negocios Y allí enfermó Le dio un calmante Señor Trate de descansar Me siento morir Sé que estoy muy grave No voy a negarle Que está muy enfermo Pero estamos tratando De ayudarle Coopere con nosotros Descanse Mi familia está en Lima Necesito verlos Señor Piense Piense que es un viaje Muy largo Ni puede moverse Está bien Sé que no hay más Que esperar la muerte Tengo que atender A otros enfermos Señor Descanse Descansar Descansar Sí Voy a descansar Muy pronto Dios mío Si estuviese aquí Fray Martín Sé que me salvaría Es un elegido por ti Para curar Señor Pero Fray Martín Está en Lima Muy lejos Y voy a morirme Calma amigo Aquí estoy Fray Martín ¿Cómo llegó aquí? Bueno pues Me encuentro De visita Eso De visita En Ciudad de México En el convento dominico Claro está Y me enteré casualmente Que se encontraba usted De enfermo Se encontraba Ya está bien Y seguramente Regresará a Lima Cuanto antes ¿Verdad? Vine en viaje De negocios Pero Fray Martín El dolor que tenía Se ha ido Y me siento mejor Ya está curado Amigo Mañana podrás salir De aquí si quiere Vine en viaje De negocios Y voy a terminar Lo que me queda pendiente Pero regreso a Lima Creo que puedo hacerlo Con su ayuda Con la ayuda de Dios Diga eso Con la ayuda De Dios Busca usted a Fray Martín De Porres Sí hermano Él me dijo Que está visitando El convento Pues entendió usted mal Porque aquí no está No puede ser Estuvo a verme En mi lecho de enfermo Se lo aseguro Y me dijo Que estaba de visita En el convento Yo volaba En fiebre Y está seguro Que la fiebre Se le quitó Del todo Él me curó Ah Vamos Lo curó Sí Claro La fiebre Nos hace delirar Y yo usted Me recogía En la casa No está bien Sigue enfermo Amigo El comerciante Comprendió Que era inútil Discutir Y que no encontraría Martín allí Cuando regresó A Lima Lo que primero hizo Fue ir al convento De los padres dominicos A dar gracias Por su curación Allá encontró a Martín Este Lo miró Un poco desconcertado Fray Martín Aunque acabo de llegar Estuve haciendo Mis averiguaciones Usted nunca ha salido De Lima Y mucho menos Se fue a México Don José Le ruego Que no hable De esto con nadie Pero es que Lo que ha hecho Es asombroso No se movió de aquí Y yo lo vi allá Junto a mi lecho De enfermo Don José No hablemos más De esto Olvídalo Y por favor Si no lo puede olvidar No lo comente con nadie Es todo lo que le pido Pero el asombrado Comerciante Lo comentó Con la familia Y con los amigos Y de este hecho Extraordinario Tenían conocimiento Todos en Lima Fray Martín No quería que le hablaran Del tema Y por respeto No lo comentaba nadie Ante él Y mucho menos Le hacían preguntas Pero en cierta ocasión Él mismo se delató Él Que había ocultado Sus visitas A enfermos En Filipinas La China Japón África Y países de América Y Europa Digamos Que se le fue Su visita A un hospital De Francia Los hechos Ocurrieron así La esposa De uno de los hombres Más influyentes De Lima Nombrado Juan Carrillo Tenía un pie ulcerado Y los mejores médicos De Lima La atendían El atribulado esposo Habló con los doctores Esa tarde En su mansión Señores Con todo el respeto Que me merecen Veo que el estado De mi esposa No mejora A este paso Tendrán que imputar El pie Estamos tratando De evitarlo Don Juan Pero nuestros medicamentos Nuestra ciencia No ha logrado Mejorarlo siquiera Hemos perdido tiempo Señores No No se ha perdido tiempo Hemos hecho Lo que se debe Pero sin resultados Y yo no puedo Seguir un minuto más Viendo a mi esposa Padecer tanto Voy a llamar A Fray Martín Los doctores Se miraron No les hacía gracia Que se pusieran En duda Sus conocimientos Y se llamara A un fraile curandero Eso era para ellos Martín de Porras Pero tampoco era justo Oponerse Mire Don Juan Comprendemos Su desesperación Y en casos Como este No nos queda más Que aceptar Lo que usted desea Solo le pedimos Que si llama Fray Martín Nos permita Presenciar Lo que tal vez Pueda ser El aprendiz De médicos Si Fray Martín Lo acepta Yo no me opongo Voy en su busca Ahora mismo Fray Martín Llegó a la casa Saludó con respeto A los doctores Y no se opuso A que estuvieran presentes Examinó con suma cuidado El pie de la señora Y después Prescribió Un emplasto Los médicos Se miraron No conocían Ese medicamento Que él nombraba Mire Fray Martín Con el debido Respeto Que me merece Su hábito Eso que usted Está nombrando Son una serie De ingredientes Que no hemos usado Nunca Así entremezclados Y no estamos De acuerdo Con el debido Respeto Que ustedes Me merecen Estimados Doctores Puedo asegurarles Que el emplasto De los medicamentos Combinados Ayudarán a la señora Hasta curarla Por completo Sé lo que digo He visto hacer Esta curación En Bayona En uno de los mejores Hospitales de Francia Y puedo decirles Que hay ¿En Bayona? ¿En Francia? ¿Pero cuándo Estuvo usted allí Fray Martín? Hagamos la prueba Señoras doctores Verán los resultados No respondió A las preguntas Pero el emplasto Se le puso en el pie Y la señora Sanó totalmente Los médicos No tuvieron dudas De las palabras De Martín Y él Tuvo a su vez Más cuidado Al hablar Dije lo que no debía Pero el caso Es que la señora Se curó Gracias a ti señor Martín de Porres Vivió una época En Lima Perú Donde coincidieron Varios santos Durante 20 años Cultivó amistad Con Francisco Solano Misionero franciscano Y los dominicos Santa Rosa de Lima Y el beato Juan Macías Y el santo Alsobispo Toribio Alfonso Mogrovejo Santa Rosa Fue la primera En ser elevada A los altares Había nacido En 1606 Y se convirtió En la primera Santa de América Y Santa Patrona De Lima El beato Juan Macías Fue íntimo amigo De Fray Martín Y un buen colaborador En su obra humanitaria Y además Del pueblo humilde Martín tenía Grandes amigos En las altas esferas Que venían a él A pedir consejo Altas figuras De la iglesia Y del gobierno español Fueron sus amigos Y colaboradores Entre ellos Luis Fernández De Bobadilla Mi rey del Perú Fue muy querido Y respetado Por todos Usaba un hábito Lleno de remiendos Y con él Salía con su famosa Cesta de regalos Que nunca se vaciaba Repartiendo medicinas Alimentos Y monedas De plata Un día Que usted Que usted Que cura A todo el mundo Y... No, no, no No soy yo Es nuestro señor Padre Disculpa Pido a nuestro señor Es cierto Bueno De todas formas Lo felicito Por el nuevo hábito Con este hábito Padre Me van a enterrar En poco tiempo Padre 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 Padre